El gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Territorial, entregó cuatro aulas de nueva creación en las secundarias Gustavo Vás Prada, de la colonia Lomas de San Miguel, y Rosario Castellanos, en Bosques de Iztacala. La edificación de estas aulas, entregadas por la administración de la alcaldesa Ruth Olvera Nieto, forman parte de los compromisos de equipamiento y cada una de estas cuenta con pintarrón, escritorio para los docentes y butacas para los alumnos. Para este año, el gobierno municipal continuará con la construcción de arcotechos y aulas en distintas comunidades de Atizapán. Además, se turnó a Cabildo la aprobación de la convocatoria para el programa de becas 2019, el cual próximamente se dará a conocer por parte de la Dirección de Bienestar.